¡Viva el Padilla y el Paddy TV! Cristóbal Moel, bienvenido a la capital. Lo primero es, háblanos de ese juego de ayer, esa adrenalina, Trigger del ISEI contra la Sagrada Chibaeña. Hubieron altas y bajas y al final no pudieron tener la victoria. Gracias por la oportunidad a todos. Fue una muy buena experiencia. Fue mi primer juego en el ISEI jugando los muebles. Altas y bajas, así es como que los deportes, dando lo mejor de los mejores en cada segundo, en cada momento que tengamos. Fue algo muy emotivo, emocionante, de adrenalina. No sucedió como queríamos, pero fuimos los mejores. Christopher, tu evaluación de la temporada 2023 en las Grandes Días. Lo vivía, definitivamente, una gran bendición. Dios ha sido muy bueno conmigo. Fue algo muy sorprendente hacer y lograr muchas cosas que ni pensaba hacer. Y luego todo solo agarrar el código que fue el que lo hizo. Rito, ¿fue la diferencia entre un partido en la Grande Liga y aquí en esta Liga Dominicana a nivel de adrenalina? Es muy emocionante lo que vivimos en el país de nosotros. Gracias a ti tenemos gente que nos apoya, que uno puede entender que nos gocea, y uno entiende 100% lo que nos dice. De verdad que tener la familia también presente, como los amigos que crecieron con nosotros, es algo que marca mucho la diferencia en lo que Estados Unidos en la República Dominicana. Christopher, para Flanquitos en los Deportes, ¿el plan que han trazado los cachorros de Chicago contigo acá en Lidón? Siempre sigo en mi plan, simplemente una nueva base donde tengo que mejorar, también que ir desarrollándome también. Y simplemente yo me dicen que disfruto mi juego, que sea yo mismo y que me cuide, claro. Christopher, ¿algún tiempo límite tiene con la Sagrada Ciudadense? Tengo un mes 100% y ya cuando yo delante pasé a Lidón, nosotros simplemente empregatito. Tienes un nuevo dirigente ahora en los cachorros. ¿Has logrado hablar con él y en contacto? Y la otra es, ya que tú mencionabas, la diferencia en la calle, la gente. ¿Cómo te aborda aquí? Todavía no he tenido el placer y el privilegio de hablar con nuestro nuevo manager, pero sí me comunicaron que tendré una llamada próximamente estos días. Y yo he tenido el privilegio que he tenido un padre ejemplar, llamado Rafael Dizla, que ha sido un gran esportista en el baloncesto. Es muy querido por mucha gente y gracias a Dios, así mismo como le dan el amor y el aprecio a mi padre, me lo han dado a mí y simplemente me han dado ese amor para que yo sentíme bien. ¿Qué picheo tú tuviste trabajando? El tiempo en las menores, después de un mes, después de grandes lías, y poderte ajustar hasta llegar a obtener resultados tuyos. Todavía seguimos trabajando, lo que es el slider, los clientes, que siempre será un ejemplo para mí, para muchos jugadores, siempre será un detalle que tenemos que ir mejorando el día a día, y aquí estamos trabajando eso mismo, dándolo en un radio objetivo. ¿Cuál es el significado de tener a tu hermano como al primer pick en el draft de novato este año? Es un privilegio, es un sueño que muchos familiares y hermanos, me imagino que el niño que está jugando este deporte es tan lindo, igual que pueda tener el privilegio de jugar con su hermano, así como con un gol con los pequeños. Si quisieras mejorar algo como un jugador, ya sea tu defensa, poder, velocidad, ¿qué sería? ¿O aumentar? Todo. Todo lo que sería la mentalidad de juego, la experiencia, saber controlar las emociones de juego, pero nada cambiaría yo siendo yo mismo, simplemente inmadurando lo que es la experiencia de jugar. A pesar de la mala racha que tiene la seguida, ¿cómo siente la química en el equipo? La química en el equipo, antes de yo comenzar a jugar, ya se sentía bien, simplemente las cosas no estaban saliendo, siempre estamos dando lo mejor de sí mismo, así mismo como la fanática de la lucha lo ha dado. Siempre estamos positivos, siempre nos damos ánimo uno al otro y nos estamos ayudando, simplemente las cosas nos hemos echado. Qué frustrante, se siente un grande liga jugando con las aislas chibaeñas, que ahora tienen nueve juegos perdidos. Simplemente deportistas que juegan ese deporte y otro deporte, sabe entender lo que es el deporte cubano, tu gozo, tu piel, simplemente tienes que ir a prepararte, no sería un problema. Último. Qué experiencia y enseñanza te lleva a tu antiguo manager David Ross? Un jugador que cuando iba creciendo en el equipo fue una persona digna de admirar, ya que fue parte de un gran momento para los Chicago Cubs, pero personalmente yo diría que ha sido un buen manager, ha sido un buen compañero, así como un manager también es un buen compañero para ellos aquí en el equipo. Gracias. Muchas gracias. Loving.